Tenemos un gran invitado hasta ahora en nuestro programa. Lleva tres producciones seguidas interpretando personajes de época. Ya suma 30 años en frente a las cámaras, hijo del pintor Juan Ruda y la escritora María Fornaguera. En las noches nos sorprende con su personaje en La Esclava Blanca. Está con nosotros Pedro Ruda en Las Mañanas con uno. Pedrito, bienvenido. ¿Cómo estás, socio? ¿Qué ha pasado? Bienvenido al programa. Bueno, mi querido Pedrito, lo estaba diciendo hace un momentico, Mónica, ¿no? Personajazo que estás haciendo en La Esclava Blanca, que entre otras, enhorabuena, ¿no? Porque está siendo la reina del rating. Sí, afortunadamente. Afortunadamente porque fue un trabajo, o eso, un trabajo muy fuerte. Y qué bueno que lo esté viendo la gente. Que esté siendo reconocida por ese día. Qué personaje, pero qué malvado es. Pues es que ahí vemos varios malvados. Sí, pero este se destaca. Sí, yo sí creo. Uy, no, no, no. Cuéntanos un poquito a la televisión que no ha conocido, digamos, tu personaje en detalle. ¿Cómo es? ¿Cómo es de malandrín? Es un tipo, es un hacendado samario de aquellas épocas. Contrabandista de esclavos, traficante de licor. Bebedor él también, así. Un personaje bastante, bastante oscuro. Ajá. Estamos viendo algunas escenas en donde creo que tu personaje aparece. Veamos, recordemos un poco a Esclava Blanca. Ya, el Fidel. Esto, esto, esto no es lo que te imaginas, Fidel. Esto, esto es ilegal. Todo el mundo lo hace, Fidel, ¿tú lo sabes? ¿Están diciendo que soy un cómplice? Oh, ¿cómo se te ocurre, amigo? Pero yo pienso que esto lo podemos arreglar de alguna manera. Vamos a mi estudio y yo te... ¿Y tú quién carajo crees que soy yo, ah? Dímelo, dímelo, Caicedo. Fuera acá. ¡Sombrito! ¿Ahí qué están tramando? Pues para mí esta escena es el famoso, usted no sabe quién soy yo, pero en 1800. Pero no sabía lo mismo, claro. Claro, porque el general es mi amigo y yo nunca pensé que él me fuera a hacer algo a mí porque yo era uno de los hacendados más importantes. Entonces, un intocable, entre comillas. Entonces, para mí la sorpresa de que me vengan a detener es el famoso, usted no sabe quién soy yo, pero... Usted no sabe quién soy yo, pero... En otros términos. Claro. En otros tiempos, sí. Oiga, ¿y el pisco termina, qué, en Chiquerao, en la cárcel? Sí. Es que, de verdad, pues se me ha hecho tantas cosas que ahí es muy difícil el tráfico de influencias pues ayudarle más allá de todo lo que estamos viendo en la serie. Claro, lo que pasa es que ahí se rompe precisamente lo que estoy diciendo y es que todos los hacendados estamos metidos en lo mismo. Sí. Entonces, ese es como un punto de quiebre un poco en la novela entre la rebelión de los esclavos, digamos, la liberación. Es como un punto de quiebre cuando empiezan a tocar a los hacendados importantes, a los intocables. Hacer una novela... Yo creo que un poco comienza conmigo eso. Claro, hacer una novela de época o serie de época trae muchos retos actualmente. Entre esos, trasladarse a ese 1800 y actuar, interactuar, compartir y el lenguaje también. Que sea claro, que sea muy de la época. Claro, porque entre otras... Primero es costeño, y pues yo soy rolo. Y además no sabemos cómo hablaban. Tenemos ni idea cómo hablaban en esa época, más o menos, pues, por los libros, por los documentos. Pero los gestos, los modismos no se sabían. Entonces toca mantener un acento lo más neutro posible. Yo creo que ese es el reto realmente. Tú has tenido, curiosamente, como tres series en línea de época. Sí. ¿Cierto? O sea, La Esclava Blanca y otras dos más que son cuáles. Amar y Temer, que era como los 50. Sí. Laura. La Esclava Blanca y La Madre Laura. La Madre Laura. O sea, de época. La Madre Laura, que es como principios del siglo XX, finales del XIX. Sí. Curiosamente hice tres en línea de épocas distintas las tres. Curioso, ¿no? Sí. Además de ser actor, también eres pintor. Soy pintor. ¿Todavía no ejerzo? Sí, pues, no con el rigor que debería ejercerlo para llamarme pintor. Digamos que eso es pues trabajar ocho horas diarias en eso que yo no puedo hacerlo, pero sí le dedico buena parte del tiempo. ¿Y qué te gusta dibujar o qué te gusta placer? Paisaje mucho. Paisaje. ¿Ya cuánto llevas en el negocio? ¿En cuál? En la televisión. Pues Hernán, casi 30 años. No he hecho las cuentas muy exactas, pero claro, si pensamos en... ¿Cómo pasé el tiempo, no? Loca pasión y en... Yo hice hasta un programa con Pacheco, con eso te digo todo. ¿Ah, sí? ¿Has visto un programa con Pacheco? Sí. ¿Cuál fue, Pedrito? Durante el examen a Suspenso 7 y 30, hicimos un capítulo con Pacheco. ¿Y de qué era? Eran como unos cortos. Sí, eran unos cortos. Que hacían como los miércoles a las 7 de la noche. Ok, y te tocó trabajar con Pacho las pocas veces que Pacho hizo como actor. Exacto. Porque siempre Pacheco era Pacheco. Sí, 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 sí. Él hizo muy pocas cosas de interpretar personajes. Música maestro, de pronto ahí tuvo un papel relevante. Y vea pues... Es como para decirte un poco las fechas de las que vengo trabajando. ¿Es la transición entre el blanco y negro y el color un poquito o ya había color? No, si había color. Ya había color, ¿no? Sí, claro, tampoco, tampoco. ¿De dónde eres tú? De acá, Bogotá. 100%. Sí. ¿Y comienzas con muchos en teatro o comenzaste derecho a televisión? No, 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 sí, sí comencé haciendo teatro y también en la mitad del proyecto del tiempo estaba haciendo teatro y muchos talleres. Ajá. Sí, yo comencé un poco vinculado con el libre en la época de César Mora y de Bruno Díaz, por allá, en esos años. Y vea pues... ¿Y recientemente has estado en algún montaje de teatro? No, 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 no. ¿Te hace falta? Sí, claro. ¿Qué te gustaría de pronto o en qué te gustaría participar en el teatro? No, no sé, no, no sé. Pues con un buen director, ¿no? Con un buen director y no, no lo que venga. Claro. ¿En el negocio de la televisión has estado, digamos, satisfecho por la permanencia? Porque como este negocio se ha vuelto tan irregular, que entra, que sale, que el casting, que el no casting, en el caso particular tuyo, digamos, ¿has tenido épocas de manera regular en el negocio o has tenido algunas brechas? He sido muy afortunado, muy afortunado. He tenido brechas y siempre pienso, soy muy pesimista. Siempre digo, ya aquí fue, esta es la última, ya no voy a hacer nada. No, yo tengo un plan B. ¿Sí? Sí. ¿Importante? Sí, es muy importante, muy importante. Pero aparte de eso, me quejo mucho y he sido muy afortunado. Realmente yo no duro un año parado. O sea, ¿tú asientes de que te quejas mucho, pero has sido afortunado? Sí. ¿Cómo sería si no se quejara, socio? Yo no me debería quejar, no me debería quejar. No, no sé qué. No, no, no. Mis compañeros me regañan. Viendo nada más el año pasado, ¿en qué estuviste, o qué estuviste grabando que ya haya salido al aire y otras cositas que todavía están en remoto? No, pues lo que hice fue Laura, no, y esto. Pues es que la Esclava Blanca estamos desde septiembre. Todavía están ahí, dele que dele que dele. Sí, sí, sí. ¿Y en este momento dónde están grabando? En Bogotá, yo creo. Yo creo que ya está todo el mundo en Bogotá ya rematando. Sí. Hubo muchos enfermos también, por ejemplo. No solamente en esta producción ahorita con el cuento del Zika, de los viajes a tiempo. No, es que los cambios de comida, la misma viajadera, o sea, todo el mundo se enfermó. Te dan unas cosas que ni siquiera sabes qué es, o sea, yo me hice exámenes de todo. Sí. Y Miguel de Miguel también, porque sí, porque tú danos mareos en las cosas que tú dices que tengo. Y no, yo creo que es la viajadera, yo creo que es... Claro, el estrés acumulado. La descompensación del cuerpo. Claro, los cambios alimenticios, de clima, de solos. Así la comida sea buena, porque es muy buena. El simple cambio... El simple cambio afecta muchísimo. ¿El plan B es el tema de la pintura u otro? No, tengo una marquetería también. ¿Marquetería? Sí. ¿Es buen negocio? Es duro, es un negocio duro, difícil, difícil, porque eso realmente es un arte, eso es una cosa que hay que saber. ¿Aquí en Bogotá tiene la marquetería? Sí, sí, sí. ¿Qué zona? En la calle Los Anticuarios, 79B, abajo de la septa. Ah, abajo de la septa, bueno, estás al lado, donde están las casas, las señoras casas del Anticuario de Oculita. Ahí, ahí arriba. Y en esta marquetería también haces exposición de tus obras de arte. Pues ahora estamos montando una galería justo al lado, en el local de al lado, pero no para exponer yo, sino para exponer... ¿Y por qué no las tuyas? Vamos a ver. Sí, hay que hacer. ¿Ya cuántas tienes? ¿Las acumulas, las guardas, las regalas? Las sedes. Las acumulo y las regalo, las dos cosas. ¿Y las regalas? Sí. Y vendo cuando puedo vender. ¿Qué tipo de arte haces? ¿Qué tipo de arte? Pues yo hago mucho grabado, he hecho mucho grabado a lo largo de mi vida, grabado en metal y óleo, más o menos, más bien las dos cosas, sí, óleo y grabado. Ok. Volviendo un poco al tema de la esclava blanca, siempre los personajes que vienen les preguntamos algo, pienso yo que es obligatorio, que es haber estudiado o haber indagado o haber investigado un poco la época en que se hace la novela, donde indudablemente el tema de la esclavitud, pues todos sabemos lo que pasaron durante toda esa época, muchas personas de manera absolutamente isalá. ¿Tú estudiaste previamente o te ha gustado ahondar en la historia de Colombia con el tema de la esclavitud y similar? Sí, por supuesto, pero digamos que en la empresa, en Caracol, pues son muy profesionales, en este proyecto lo hicieron muy profesional todo a ese respecto, digamos que te cogen y tú ya quedaste en el personaje, bueno, incluso antes de quedar en el personaje, porque ya para el casting ya te tienes que empapar más o menos de qué va la cosa, obviamente. Y ya hay un trabajo como de contar la historia, sobre todo al principio. Pero tú personalmente también, digamos, investigas a ti. Pues es que como vengo, venía de lo de Laura y venía como con todo ese bagaje. Ahora, lo de la esclavitud como tal, no, es un tema que no, que realmente si te fijas no se toca mucho en Colombia. Cierto. Yo creo que ni en el mundo. Sí, 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 se toca, sí, o se habla de posibilidades de discriminación o los momentos históricos que se vieron en el Chocó o en el Pacífico, pero pasa sí, tú tienes mucha razón, pasa por encima, ¿no? Sí, es una cosa que no, realmente no se había profundizado mucho. Y es que lo más triste de todo es que se tiene a la raza negra como referente la esclavitud, pero no se ve lo bueno y todo el aporte económico, social. No, imagínate. El deportivo que le han dado a nuestro país. No, por favor, por favor. Que vale la pena recordar. Estamos a puertas de una época importante que es la Semana Santa. ¿Tú eres un tipo que le gusta la Semana Santa para algo en particular? Porque se vuelve finalmente un espacio donde la gente o bien esté recogida espiritualmente o también pretexto de vacaciones o de algún tipo de excusa. Yo trato de viajar y trato pues de estar obviamente con mi familia cuando puedo. Casi siempre me agarra grabando, pero... ¿Sí? Sí. Pero si puedo salir a pasear, pues la verdad es que esa es la excusa, hacer deporte, pintar. ¿Qué deporte practicas? Eh, bicicleta, fútbol, trotar. Pero claro, en estos paseos como bicicleta, ¿no? ¿Y futbolito le jala todavía? Sí, ahorita estoy lesionado, pero sí he estado de dos partidos semanales. Tengo un tobillo vaciado y una pubalgia, que eso es... ¿Y eso dónde va? O sea, con ese nombre debe doler mucho. No, y no se cura fácil. ¿No? Es una lesión que le da muy poco a futbolistas, que no se cura, que no tiene tratamiento. Teo Gutiérrez no le diagnosticaron eso también. Había uno rotundiando, no sé en qué equipo, con pubalgia. Sí, Teo, Teo, si no estoy mal, tuvo el rumor de que pudiera tener ese tipo de novedad. ¿Sí? Pedrito es un actor con el arte en las venas. Actúa, ser escritor, también te gusta el deporte. Tengo una banda de rock hace 30 años. Eso te quería preguntar, también cantas. ¿La banda de rock? ¿Cuál es? Hora Local se llama ahí. Cumplimos 30 años este año. Pero por favor, claro. Pero es que tenemos tres canciones entre las mejores del rock. ¿Y la pinta de rock era dónde quedó? En... En Tariño. No sé si alcanzas, Oz, nuestro DJ a buscar de pronto. Ah, sí, en YouTube de Hora Local. En YouTube algo buscar de Hora Local. Uy, sí, claro. Pero es mejor que busque Hora Local en Rock al Parque, Hora Local en la hamburguesería. Se han presentado en Rock al Parque. ¿Por qué? ¿Ese es más contemporáneo? Pues sí, es lo de ahora. Esos son los toques de ahora. Es lo que va a salir en YouTube seguramente es... ¿A ti te tocó la época un poco atrás de pasaporte? Más o menos simultáneos. No, simultáneos. ¿Eres más paralelo a Compañía Ilimitada? Claro, claro. Es que Compañía Ilimitada tuvo una fusión, digamos, y Carlos Posada montó otro grupo que se llamaba Sociedad Anónima. Correcto. Yo tocaba ahí, yo era el teclista de Sociedad y el baterista era el que hoy es superintendente de Sociedad. Pero por supuesto, aquí lo tuvimos y nos acordamos de las canciones. Distrito Especial también estaba. Y Distrito Especial que era con Carlos Iván Medina, que es el teclista ahora de Vives. Sí, señor. También estaba, que entre otras en estos días se estaban uniendo... Ay, Dios mío, es que este alemán a veces es complicado. Una canción para que nos ayude a buscaros de tu agrupación. La chica de Chernóbil, pero sería chévere Bogotá, que es la que aclaró. Me preguntas si el rock no te necesita. Con el rock no te necesita. Sí, sí, sí. O sea, ya está lista. Suénalo, suénalo, a ver cómo es la cosa para recordar estas épocas de Pedrito y su hora local. ¿Cómo es? A ver. Chao, 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 chao. Sí, estos son los sonidos del silencio, ¿no? Es... Muy en la onda Charly García, ¿no? Esa época, claro. ¿Cierto? Claro. Claro, esa época era muy... Mucho teclado. Mucha influencia, Charly García. ¿Quiénes se acompañan ahí en la onda? Bueno, a ver si no se me olvida ninguno. A ver. Eduardo Arias. ¿Qué bonito, el de siempre? Eduardo Arias. Ricardo Jaramillo, que es el director de la Sinfónica de Bogotá, o sea, estamos tocando guitarra de pano y ahora es director. Sí. Ha dirigido en Berlín, mejor dicho. Gonzalo de Zagarmínaga, que es el baterista. Nicolás Uribe, que también es músico de mil telenovelas con ocho mil premios. Fernando Muñoz, que él es también pintor y músico. Claro. Y Juan Pablo García, que es el sardino que incorporamos a la banda. ¿La nueva generación? Tiene casi cuarenta años, pero es el sardino de la banda. Y canta. Es el cantante de abogado. ¿Y cómo se unen ustedes? ¿Cómo inician el proyecto? Lo inicié yo con Ricardo y Luis Alberto Urisa, que ya no está, los tres. Empezamos en el Mundial del 86. La disculpa era ver partidos y hacer canciones. Y básicamente nos reunimos y ahí arrancó todo. Y mira, ya llevan treinta años. Épocas buenísimas. Augusto Martelo, que tenía en esa época sus bandas. Ese sí es, más viejo que nosotros. No, claro, es que Augusto es uno de los dinosaurios del rock criollo. Nosotros vamos para allá. Sí, eso. Pedrito, pues la verdad, qué bueno haber compartido un rato contigo acá. De tu personaje, La Esclava Blanca, de todos tus proyectos. Y socio, pero acuérdese, no, tranquilo, cuando le venga el camellito o la pausa fresco, que le va a llegar tarde o temprano, usted es muy talentoso. Sí, yo ya creo que sí. Nada más toqué madera aquí. ¿Pilas con la Pugualia es que se llama? Sí. Pugualia, Pugualia. ¿Pugualia? Creo que sí, es que se dice de varias maneras, sí. Sí, sí, ojo con las emociones, ¿no? Eso me decían, que no hay que emocionarse mucho con esa enfermedad. ¿Tu redes, tu redes? ¿Cómo? ¿Tus redes sociales? Mis redes, pues la de la marquetería es encuadro.co, realmente es la que me interesa. ¿Y Twitter, encuadro Roda? Encuadro Roda, Pedro Roda por Naguera. Y la del grupo que es Hora Local, pero en Facebook no me acuerdo exactamente cómo es. Muy bien, pero con eso se está divinamente para que la gente pueda entrar en contacto. Un aplauso para Pedro Roda, ya estamos con nosotros en el día.